Lo que hizo el gobierno de Chile fue, a través de una página de internet, entregar certificados o salvoconductos, como le dicen por acá, para lo que fuera necesario. O sea, hay temas, grandes temas. Por ejemplo, el pasear el perro o pasear las mascotas. Les da, creo que 40 minutos de pasear el perro una vez al día a quien lo solicite. Ese es un permiso que se hace solo por internet. Llega al mail y al teléfono y uno si lo frena o es preguntado, bueno, tiene que mostrar las identificaciones necesarias y aparte el certificado este. Yo he sacado para ir a comprar, digamos, al supermercado, en el cual te dan cuatro horas del día, solamente dos veces a la semana. Y hemos sacado también para llevar al gordo del bebé a la clínica también de la misma forma. Pero hay varios temas. Es como que encontraron varios temas o varias razones por las cuales poder dar permisos, entre ellos lo que te nombraba, el ir a la farmacia, el atender a casos funerarios, por ejemplo, la necesidad de ayudar a familiares con riesgo. Y, bueno, varios temas con los cuales te permite, durante cierta cantidad de tiempo, hacer lo que tengas que hacer. O sea, China ya tiene una gran cantidad de infectados. No vimos las noticias el día de hoy. Creo que fue la primera vez que no leímos lo que dice el gobierno, pero ya rondaba cerca de los 8.000, más de 8.000 infectados y casi 100 muertos. Pero también lo bueno que tiene es que ya tienen casi 3.000 recuperados. Es algo que el sistema de salud hoy de Chile ha atendido a esta situación, no sé si de la mejor manera, pero sí se ha preparado. Tiene clínicas, sobre todo privadas, bastante equipadas, preparadas. Y el gobierno abrió un hospital público la semana pasada, que estaba parado, o sea, estaba en obra, estaba un poco frenado por la contingencia que ya tenía Chile, porque Chile viene con ciertos problemas políticos, socioeconómicos y demás, que viene demostrando, creo que, si yo no me equivoco, desde octubre del año pasado. Esta obra estaba cerrada, básicamente, y se abrió, obviamente, y se apuró el término de este hospital. Encontraron también, no los clubes, no tanto los clubes, sino sí espacios de discotecas, por ejemplo, muy grandes, o salones de eventos grandes, y se los han equipado con camas y con la posibilidad de recibir a infectados, sí. El club, los amigos, el ambiente del rugby siempre ha sido muy solidario, y no quiero destacarlo solamente porque es el rugby, no pasa mucho deporte, pero he tenido la suerte de que me he encontrado con gente muy, pero muy buena, y que se ha preocupado desde el minuto cero de todo, de saber si me iba a quedar, si no me iba a quedar, si iba a volver a mi casa, si no iba a volver a mi casa. Incluso todavía amigos, como vos bien dijiste, de Santa Fecinos, por ahí algunos, y otros. Hoy justo estaba hablando con un amigo de Nueva Zelanda que estaba en Camboya, que se preocupan, y por suerte me ha tocado, y he tenido, obviamente, toda la gente de Chile muy, pero muy preocupada, intentando ayudarles como se pueda. La decisión de quedarnos, por ahí fue nuestra como familia, de decir, tenemos a Tomi, al gordito, que tiene tres meses, y no queríamos por ahí exponerlo a un nuevo viaje, a un nuevo aeropuerto, a cosas así, así que decidimos con Sofi, con mi mujer, quedarnos y nada, sobrepasar esto juntos, básicamente, hacernos más fuertes. A mí la verdad que, en un sentido muy personal, esta contingencia o esta situación mundial me vino muy bien, porque planeaba un año por ahí con muchísimos más viajes y lejos de casa, y sin estar tan cerquita del enano, y hoy lo veo todos los días, lo veo crecer y es una locura para mí. Nosotros, por lo menos desde el lado del seleccionado nacional acá de Chile, el cual por ahí me toca ser parte en este tiempo, desarmamos literalmente todo el gimnasio, y le dimos todas las herramientas a los jugadores para que puedan seguir entrenándose, o por lo menos para que se mantengan activos, y fue un acierto total, un agradecimiento también de los chicos de por ahí poder ayudarlos, estar cerca de ellos, que creo que también es algo muy bueno. Con todas estas herramientas digitales, también intentamos hacer los análisis de los partidos, como lo solíamos hacer en aquel momento todos juntos en una sala, bueno, ahora lo hacemos de manera digital, seguimos con el estudio, tenemos también los psicólogos, nutricionistas que nos ayudan a forma de distancia, realmente se está haciendo un trabajo, creemos, de muy buen nivel para las herramientas y la situación que estamos viviendo. Y es algo lo cual no nos deja de enseñar a nosotros también como entrenadores a una nueva forma de hacer las cosas también. Hoy Argentina, en la región, marca mucha diferencia, simplemente porque empezó a vivir el rugby y a trabajar sobre las bases 20 años antes que el resto de la región. Es así. No hay mucha más explicación que dar. Creo que si Chile tiene el potencial, y me preguntás si tiene el potencial, te digo sí, totalmente. Totalmente. Tiene muchísimo potencial. Es una cultura totalmente distinta en la forma en la cual se desarrolla específicamente el rugby en el país, ya que tiene un sistema distinto en el cual el deporte de colegios es muy importante, o sea que tiene un sistema muy parecido al sudafricano, al americano, al inglés y demás, pero con algunas dificultades en cuanto a la competencia, a cómo se vive la competencia y al traslado de una vez que termina el colegio hacia la parte adulta o la parte senior, como se le suele llamar. Tiene algunas problemáticas en ese sentido, o por lo menos ese es el análisis que nosotros hoy que estamos intentando desarrollar todas las estructuras para llegar a ese nivel, encontramos. Gracias. 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 Gracias.